¡Claro a los discrepanidos! Quizás miras un cuento de hadas En astillos de cartas marcas Quizás no tenga premio Tiempo es un arco perú Y me están que pensaban Que nada importaba Y me había tantos ojos verdes Que nunca apostaron nada Y los penas y malos No se dieron nada No tuvieron los huevos Para que vense y como se queden Cuanto se quiere Tanto que te hace doler En Apejadas No me corresponde a eso Por que vense un objections